...las cámaras y menos en las ideas. Yo sé que esa es una preocupación que tenemos los comunicadores, pero no. A mí me interesa muchísimo saber cómo ha sido ese proceso, más que arquitectónico, sino como de la parte de las ideas justamente, de cómo ha visto usted la transformación de Bogotá y cómo la ha transformado usted. No, yo no... vamos por... yo no... no puedo decir cómo la ha transformado usted como si yo fuera el transformador de la ciudad. No, 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 no. Así es. Sí. Es muy delicado una cosa de esas. A ver, yo lo digo desde la arquitectura de las obras que usted ha hecho. O sea, que han sido transformadoras y, por ejemplo, lo de Legitín, sí me parece que cambió radicalmente la ciudad. Bueno, pues otro problema. Ajá. Es que hay que ponerlas... hay que aclarar las ideas, porque si no se vuelve... se vuelve... es una cosa muy confusa. Primero, ningún arquitecto ni ninguna persona es transformada en la ciudad. Partamos desde el principio. Las ciudades son los habitantes, obviamente. Las ciudades son las que recogen las instituciones. Las ciudades son las instituciones, el espacio público, es el lugar de encuentros, es el lugar de la civilización. Es decir, es el lugar más apropiado que ha hecho el hombre para poder vivir. Y con el lenguaje son los dos grandes inventos de la humanidad. Es decir, los dos grandes inventos de la humanidad han sido... Eso no lo invento yo, no lo inventé yo. Eso lo dijo Lewis Mulford, el historiador de la cultura de las ciudades. Demostró que los dos grandes inventos que ha tenido la humanidad, los dos grandes inventos civilizatorios, han sido la creación de la ciudad como ciudad. Y el lenguaje. Es decir, lo que quiere decir que es el lugar donde la gente puede comunicarse. Realmente es en la ciudad. Entonces, la actividad que hace una persona como yo, como cualquier otra, es continuar lo que otros han realizado. Porque yo no estoy inventando nada. Yo lo que trato es dar un aporte, un aporte significativo en la medida de lo posible, porque si es un aporte muy significativo, cultural y socialmente no vale nada, ¿no? Es algo que se pierde, es un acto gratuito. Y la ciudad no puede tener actos gratuito sobre todo cuando una ciudad es muy pobre. Como son las ciudades del tercer, digamos, del, no del tercer mundo, por eso me choca la palabra, pero de los países atrasados desde el punto de vista industrial. Porque pueden ser atrasados industrialmente, pero adelantados, digamos, culturalmente. Yo creo que Grecia es mucho más atrasada, la Grecia de hoy y la Grecia de antes, mucho más atrasada técnicamente que los Estados Unidos, pero seguramente es mucho más adelantada social y culturalmente que los Estados Unidos. Eso que no hay la menor duda. La historia no lo demuestra. No lo demuestra. Entonces lo que hace uno es, lo que he hecho yo, en la medida de lo posible, es tratar de dar una respuesta lo más significativa posible, a la medida de mis capacidades, a las necesidades y a los anhelos que tiene una sociedad para la cual yo, en la cual formo parte. Y eso es lo que he hecho. Es decir, la arquitectura es también la creadora de la ciudad. ¿Con qué? Con las instituciones, con las de ellas. Obvio, o sea, la arquitectura da el espacio para que se permita desarrollar. La arquitectura crea los espacios donde pueden desarrollarse las actividades, tanto culturales, sociales, como económicas. Entonces la arquitectura es, como lo dije inclusive en el texto que leí el día de la exposición, es la que cristaliza y mantiene las instituciones para la posteridad. Es decir, lo que hacen las sociedades, crean instituciones para que se mantengan, no para que se aparezcan. Y es la arquitectura la que las cobijan. Es decir, la arquitectura es, y tiene ese lado femenino justamente, de recoger, de cobijar, de proponer, de dar, de entregar. Entonces la arquitectura es mujer, por eso es femenino, y la ciudad también es femenino. O sea, hay un punto ahí muy importante, ese aspecto de entrega, de recoger, de dar, de proteger. El hombre hace lo contrario, el hombre hace lo malquita y violenta. Bueno, eso es un paréntesis. Eso es un paréntesis. Es muy importante. Claro, no, 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 igual, muy valido para lo que yo quiero hacer. Bueno, con todo esto, ¿cómo es la ciudad? ¿Y qué es? ¿Va a tener esa memoria? No, 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 es como mi guía, más o menos, pero no es que se gana. Después, después de hacer el cuento. Y después, bueno. ¿Cómo es la ciudad que anhela, Rogelio Salmón? ¿Cómo es la ciudad que quisiera ver? Bueno, uno tiene, obviamente, la idea que uno tiene de la ciudad corresponde a las ideas que uno tiene de la vida, de la filosofía, de la vida, de lo que considera uno que es civilización. Yo creo que la ciudad es el lugar del encuentro, el lugar de la tolerancia. Es un lugar que no excluye. Eso es un aspecto muy importante. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que la ciudad es una ciudad transparente. Es una ciudad de la democracia. Una ciudad donde uno tiene los mismos derechos. Una ciudad donde el espacio público es su esencia. Y no el espacio privado. El espacio privado es un aspecto secundario. Lo fundamental de la ciudad es su espacio público. Y el espacio público es lo que ha ido creando la característica más importante que han sido todas las ciudades. Desde el ágora griega hasta la plaza pública, hoy día, en las ciudades latinoamericanas. Sí, obviamente. De ahí, supongo que viene todo el principio de lo que se está mostrando en la exposición en un mambo, de espacios interiores, espacios abiertos y cerrados. Se trata de eso, en parte. O sea, yo como siento la red de sus obras, es como una humanización de esos espacios. Darle alguna parte al hombre de apropiarse a esos espacios y sentirse en esos espacios. No sé si... Sí, estoy de acuerdo en eso. Yo lo he escrito inclusive. Dicho es que yo hago arquitectura para que la gente se la apropie. Es decir, que el mismo espacio que por normas hay que dejar sin construir, no un edificante, libre, libre de construcciones, como un espacio significativo para la comunidad, ese espacio yo considero que debe ser siempre asopiado por la comunidad entera, aunque ese espacio o esos lugares no les pertenezcan en propiedad. Pero sí, como... Ya hay dos ejemplos. En las Torres del Parque los espacios libres que estamos obligados a dejar y que hay que dejar aunque no estemos obligados, aunque no haya nubes, que hay que dejar por razones humanas y filosóficas y ideológicas. Esos espacios deben ser aprovechados no solamente por los dueños de la propiedad, sino por la ciudadanía entera. Ahí se ve que en las Torres del Parque todos los estudiantes que van a la distrital pueden atravesar el espacio privado, comunitario de las Torres del Parque, que es un espacio que es público para todo el mundo. Y eso hace que es un espacio que no se privatiza, que es un espacio que aprovechan todos los ciudadanos, eso es fundamental, y que es un espacio que por consiguiente es más seguro. Si la seguridad viene justamente no de encerrarse en entre rejas, sino todo lo contrario, de abrir las puertas. De abrir las puertas, claro. Por eso yo he estado siempre en contra de los segundos cerrados, me parece una aberración. Porque puede encerrar con rejas a sus habitantes. Sí. Yo desde ese punto, Maestro, ¿usted cree que sólo el habitante, el ciudadano, el que se apropia del espacio, o el espacio también, llega a apropiarse de algún modo del habitante? Sí, es que, a ver, así como la sociedad, yo ya la había escrito y lo había hecho en múltiples ocasiones, la ciudad forma al ciudadano, lo conforma, su manera de ser, y a veces el ciudadano conforma a la ciudad. Es decir, por eso es que no hay ninguna ciudad igual a la otra, porque no hay un habitante igual a la otra. Es decir, un habitante parisino ha sido formado por la ciudad de París en toda su evolución, y a la vez él ha formado la ciudad. Y lo mismo pasa en Bogotá. Es una relación recíproca. Es una relación recíproca y es fundamental. Pero es fundamental que el habitante sepa bien cuál es su aporte de la ciudad y qué es la ciudad. Es decir, la ciudad es también, la ciudad debe aprenderse también a hacer, debe también saber que es una ciudad. Uno no hace por generación espontánea. Uno en todas las actividades que tiene, aunque no sea consciente, está conformando la ciudad, está formando parte de la construcción de la ciudad. O sea, que lo que un habitante de esa ciudad y de esos espacios creados por usted debe hacer es tener conciencia... Los creados por mí no. Bueno, pues, creados. Pero en particular los diseñados por usted. Está bien, claro. Debe tener esa conciencia de que él es ciudadano y es ciudadano. Debe ser como... Es que ciudadano es ciudadano. Exacto. Es que por eso es que yo creo, y ahí tocamos un punto fundamental, y es que el hecho arquitectónico no debe ser un simple hecho constructivo. Va mucho más allá del hecho constructivo. Si un hecho arquitectónico está conformando la ciudad, está cristalizando ideales, está siendo apropiado por la comunidad entera porque forma parte de un patrimonio, y ese patrimonio es lo que hace, justamente, que la ciudad tenga una enorme importancia en el ciudadano y el ciudadano en la ciudad. Es decir, siempre es una relación recíproca, de amor y amor, y no de amor y odio. Es lo que teníamos en un momento en Bogotá cuando la ciudad se padecía, porque no respondía, no solamente a los anhelos, sino a las necesidades de los anhelos. Exactamente. Y a los habitantes, las necesidades más elementales. En ese punto, en esa transformación que ha tenido Bogotá, no solamente ha dado por usted, pero sí, que sí ha tenido mucho que ver, sí, ya, esa partecita ya está clara. Hay algo que usted dice en el video que se está pasando en un mambo, y es que debe ir, o sea, de la mano el desarrollo y la conservación, y creo que eso se nota mucho en el Ege Ambiental, que mantiene los espacios que circundan, sin afectarlos, pero aún así, da el desarrollo a esa parte de la ciudad. Claro, no es exactamente eso, porque, primero que todo, a mí la palabra Ege Ambiental me da, no le está, se llama, le han dado un nombre Ege Ambiental, y se está que volviendo Ege Ambiental, pero se llamaba, tenían los nombres muy hermosos, el de fundador de Bogotá, la avenida Jiménez de Gessá, es un nombre que corresponde a algo histórico, y corresponde a la memoria, y si vamos mucho más atrás, se debió llamar, como le llamaban los mistas, un espiandor de lado en la oscuridad, así llamaban los mistas, y yo le propuse que se dijera, que se llamara así también, y no de Ege Ambiental, que Ege es un lejos, no quiere decir absolutamente nada, y desafortunadamente, ya en las pancartas que hay en todos lados, están diciendo Ege Ambiental, el Ege Ambiental esperaba que de recuperar, el espacio público, que era importante, pero no solamente eso, sino de recuperar la memoria del agua, la botada está hecha con un río, con 25 quebradas conocidas, hay muchas más, que se han ido perdiendo, y se han ido perdiendo la memoria, se taparon, yo lo acerté es de recuperar esa memoria, inclusive, recuperando el agua, en la forma más discreta posible, porque no había posibilidad de hacerlo, en tamaños, digamos, más grandes, o hacerlo con mejor estendor, no había, no había ni el dinero, ni la costumbre, ese tipo de cosas, y fue muy difícil, inclusive, inclusive, lograr que se hiciera esto, inclusive, hoy día hay gente que dice, que lo que hice yo ahí, fue un agroviador para camellos, y se me olvidó que en Bogotá no había camellos, pero, no importa, por eso hice un arquitecto muy importante, amigo mío, entonces, lo que se trataba ahí era justamente de recuperar el espacio público, de proponer una solución, que no solamente es lo que había en la avenida Jiménez, sino que la avenida Jiménez vuelve a ser como un ordenador, de una vía fundamental en la ciudad, que es el lugar de la historia, entre otras, y que se prolonga hasta Montserrat, que se prolonga hacia el Parque Nacional, que toma una gran zona de Bogotá, un gran espacio público, creado para el disfrute, para el goce, para las actividades culturales, y lúdicas de los habitantes de Bogotá, del estrés, y del portanto, no simplemente recuperar un andén, un sardinel, y poner cuatro árboles, eso, es un elemento regenerador, y recuperador de una espacialidad, que parte estaba perdida, pero parte también está propuesta, está intrínseca, en la misma espacialidad de la avenida Jiménez, y lo que había que hacer era poner una evidencia, y ser como el detonador, de la creación, de un gran espacio público, que tiene en cuenta justamente el pie de monte, que está olvidado, y que es lo fundamental que tiene Bogotá, si uno dice que es Bogotá, Bogotá es justamente, una ciudad en un pie de monte, con unas maravillosas montañas, y una vista, una sabana, que no solamente hay que mirar las sabanas, sino que hay que mirar la montaña, mirar no desde el punto de vista únicamente visual, sino desde el punto de vista constructivo, y social, y cultural, y recreacional, hacer que los mismos ciudadanos y la ciudad, se apropien nuevamente a esos muertos, para eso hay que hacer propuestas arquitectónicas urbanas, que inciten a esa apropiación, esto es lo que se trata de hacer la arquitectura, yo ahora sé por ejemplo el archivo nacional, pues voy a hacer un archivo, el archivo que es un depósito de materiales, materiales históricos, y no se trata de eso únicamente, se trata de que ahí hay una memoria, una memoria colectiva, que tiene que ser un edificio que sea, que atraiga a la gente, para que la gente se preocupe por ese hecho, que se puede hacer en un galpón también, claro, no puedo guardar un documento en un galpón, lo importante de que nos guarde un galpón, nos guarde un edificio significativo, para que la gente, para que los habitantes, tengan con él un patrimonio, y ese patrimonio guarde un patrimonio histórico que existe, existente, y que lo puedan usar, y aprender de él. Sobre el archivo nacional, justamente, pues leí un poco, y me doy cuenta que ahí se juega mucho con la memoria, o sea, no sólo porque está tangible los documentos históricos, sino también me gusta mucho la idea con la cual usted definió la plaza central, el patio, porque es muy evocativo, y toda la parte de la tradición indígena, que usted le pone ahí, como que hace esa evocación también a la tradición. no me llamo únicamente indígena, hay una tradición, es decir, es un espacio semi-público, volvemos a lo mismo, es un espacio privado, pero que es público también, porque es como un saguán de un gran edificio. Y además me pareció importante porque, porque llamo a ese patio, que yo llamé como un, cuando está haciendo el proyecto, lo denominé un tímpano de lugar. ¿Por qué? Porque ahí se pueden reflejar todos los sonidos que tiene la zona, que ha sido olvidada y experienciada durante muchos años, que hay una serie de reflexiones que hay que hacer en función de la montaña de Guadalupe y Monserrate que se ven ahí, del observatorio de Caldas, de las cúpulas que hay en las cruces, en fin, hay una serie de hitos y de elementos urbanos que están atraídos a ese lugar y que de ese lugar se van a ver, van a estar expuestos, para que la gente tenga conocimiento y una carencia hacia esas cosas. Si no se pone la evidencia, si uno no conoce la ciudad, no la quiere. Para conocerla hay que ponerla en evidencia y saberla recorrer, hay que ponerla recorrer. Con la vista y recorrer naturalmente también con el tiempo. Sí, exacto. Hacer un recorrido, no solo físico, sino también espiritual y saber de dónde viene y por qué están esos sitios ahí. Algo también que me gusta mucho del archivo es la idea de que el ciudadano termina siendo el centro de ese patio, o sea, cuando lo está atravesando, termina siendo como el eje, o no sé, como que todo ese patio gira en torno a esa persona y me parece que le da una gran importancia al ciudadano, pero esa importancia ese ciudadano la quiere gracias a esa ciudadana, a esa partecita del ciudadano. Entonces me parece un juego muy interesante. Sí, es que el hecho de crear, el hecho de proponer, no de crear, porque otra vez vuelvo a lo mismo, estoy haciendo una recreación, el hecho de proponerle al habitante una serie de lugares, de espacios, que tiene que recorrer, que le permiten hacer una errancia en ello. Es importante, ¿no? La errancia, porque en la errancia también hay la noción de tiempo. Uno al hacer una errancia en la ciudad está también gozando el transcurrir del tiempo. Y el tiempo es fundamental para uno, el tiempo es lo más precioso que uno tiene, la vida. Entonces uno no pierde el tiempo, el tiempo no se pierde, cuando se pierde el tiempo, pierde uno parte de la vida. Lo que uno tiene que hacer cuando está uno, por obligación o por necesidad o por deseos, de recorrer un lugar, no es únicamente atravesar una distancia, no es eliminar, digamos, disminuir la distancia, sino hacer un recorrido con el tiempo. Ese tiempo que transcurre uno lo está gozando. Entonces al entrar uno puede gozar el paso de una nube, el color del cielo, una sombra, inclusive escribió un día la risa de un niño que se oía a través de un patio. En el fondo una risa. Todo eso es un transcurrir del tiempo, es importante que la arquitectura lo proponga. No es únicamente promover un simple hecho físico, una cubierta, claro, lo es, pero tiene que ser más que eso. Vuelve a hacer la humanización. Vuelve a lo mismo, creo que la arquitectura es justamente eso. Y la arquitectura no puede ser sin humanizada, porque sería absurdo. Pero es que yo sería incapaz de hacer una arquitectura carcelaria. Aunque habría que hacerlo humanizada también. Aunque habría que hacerlo humanizada, y supongo que no le propusieron hacer las cárceles. Es imposible. Afortunadamente. En un artículo que salió en Ciudad Viva el mes pasado, usted habla del principio de incertidumbre. Y, o sea, me parece que es también muy interesante porque yo lo sentí como que a pesar de tener todo el conocimiento, a pesar de ser dominado la técnica y todos los años de experiencia, es siempre decir, tengo que pararme en un sitio para saber qué hacer con ese sitio. Sí, eso es cierto. Pero ahorita aunque refutar la parte no tengo la... Nunca tiene uno esa gran experiencia. Esa experiencia se va adquiriendo a medida que transcurre el tiempo y el conocimiento y las aplicaciones y las experiencias que uno tiene son propias. Pero la experiencia no se puede permitir. Entonces esa parte de la... Esa parte de ese principio de incertidumbre que uno tiene ante lo inmoto, ante lo que no se conoce, es muy duro de... Hay que empezar a... Digamos, como elaborar todo un sistema de conocimiento para poder entender lo que uno va a interpretar. Porque está uno en un sitio determinado, en un número histórico preciso y en una geografía particular. Y la... La unión de todas esas con la confluencia, la comunión de todas esas cosas, de todas esas cosas va a resultar la arquitectura. Eso es muy difícil porque al comienzo uno tiene simplemente un programa y unas necesidades y un conocimiento dado de las cosas. Vago. Vago. Que hay que ir precisando, que hay que ir elaborando. Y que uno no puede equivocarse. Porque yo acepto el error. Obviamente el error es muy importante. Pero no puede hacer una equivocación porque sería destrozar un lugar o olvidarse de una partida. O olvidarse de todo un proceso histórico. Y es una pérdida de una posibilidad de enriquecimiento de una cultura. Entonces es muy importante darlo en cuenta. Entonces la responsabilidad que uno tiene ante la historia, ante el tiempo es enorme. Lo sienta es muy asustado iniciar un proyecto. Sea cualquiera. Sí. Sea el que sea. Y creo que en cualquier caso. O sea, no solo en el caso irónico es lo mismo. No sé alguna vez o he escrito tal vez que uno sabe qué puerto ni quién me adelante sé de qué puerto salgo pero no sé a qué puerto voy a llegar. porque no tengo la meta fija, no sé que voy a lograr tal cosa eso no se sabe, cuando uno es un proyecto uno sabe si el proyecto va a resultar o no va a resultar no es que resulte de punto y está funcionada ni que pero los deseos y los anhelos que uno tiene no son esos es hacer algo más que eso uno no sabe si esa perfección que uno quiere lograr, que no va a lograr se sabe de hecho, se va a acercar a ella creo que a eso también va algo que escribió en el mismo texto y es que nunca las obras son completas siempre cuando se terminan les falta algo entonces las frustraciones son enormes es muy frustrado claro, supongo que es como cualquier artista que termina la obra y por más aplausos que reciba y por más felicitaciones en el fondo sabe que le faltó un detallito, le faltó cualquier cosa no, le faltó algo que no puedo lograr es decir, el deseo que tiene uno al hacer cualquier actividad creativa es lograr la perfección que es la prepotencia porque la perfección se sabe perfectamente que no se logrará nunca y afortunadamente porque si uno logra la perfección pues no hay que seguir ya la logró es el fin de una travesía y eso es gravísimo se va a sentir como un demiurgo y uno es todo contrario a eso entonces el problema es se complica porque porque al saber que no se ha logrado uno guarda toda esa cantidad de frustraciones para el proyecto siguiente y así va acumulando las frustraciones hasta hasta llegar un momento en que ya tiene que empezar a eliminar algunas de ellas para poderse sentir cómodo porque yo me siento muy incómodo cada vez que veo un edificio terminado mío hay calles inclusive en que no quiero volver a pasar bueno cada cual sabe como precioso claro más que nadie sé los efectos que tengo y los inclusive sin pedantería los aciertos también exacto igual creo que eso es decir creo que obviamente lo que todos debemos de hacer poder reconocer tener esa capacidad de autocrítica y de ser objetivos y decir si esto es fundamental obviamente la autocrítica viene además de 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 algo muy importante del conocimiento es decir si uno es tiene un conocimiento lo más profundo posible nunca es tan profundo como quisiera si uno se va a comparar lo que está haciendo con las con lo que con lo que otros han hecho que son admirables y que uno conoce bien entonces es ahí la medida que uno tiene entonces me dicen en un momento no soy tan tan importante ni tan exitoso en las cosas claro porque me estoy comparando no con lo banal sino con lo mejor que se ha hecho y es ahí donde uno está estimulado realmente y uno sabe que nunca llegará a ser más allá de lo que es o si lo logras muy poco a poco paso a paso paso a paso maestro retomando lo de la memoria del tiempo lo siento pero es que para mí usted sí es un maestro bueno está bien para científicar las cosas listo sobre la memoria usted que espera que un transeúnte o un habitante de alguno de los espacios que usted ha creado recuerde que diez años después de no haber ido a ese lugar pueda evocarlo y decir yo recuerdo del archivo tal cosa yo recuerdo de la avenida Jiménez tal cosa no espera que haya una o sea no necesariamente un objeto dentro de esa constitución espera que lo que uno tenga sea apropiado por la por la por la comunidad obviamente por la sociedad finalmente uno está trabajando para eso pero saber qué es lo que no se me ha pasado por la mente una cosa no se me ocurre que que podría recordar se podría recordar sí igual supongo no sé pensando también en todo esto de lo abierto y la apropiación puede ser muy suspensivo lo que yo trato de hacer es que la arquitectura que propongo pueda crear alguna emoción en la mente esa emoción puede ser muy diversa algunos se emocionan o tienen un sentimiento de apropiación o una emoción particular de acuerdo con algunos aspectos de la obra que yo desconozco y obviamente al tratar uno eso se trata de crear una emoción y que esto se la retenga en la memoria como yo retengo en la memoria obras que me han emocionado y que me han servido justamente para elaborar las que estoy haciendo hoy ¿todavía no llueve? no, me estaba viendo los palos que pasa los palomas muy típicas de nuestra ciudad bueno ya algo que si es como más técnico y pues no necesariamente técnico pero si es algo que me pregunté mucho cuando empecé a ver sus obras ¿por qué el ladrillo? ¿por qué siempre hay ladrillo? no, no hay siempre ladrillo pero en la gran mayoría de los casos lo hay sí hay ladrillo aunque está hecho en Bogotá claro hay ladrillo porque el ladrillo es el material que hay en la región es el material que emplea en los abuelos con mucha maestría y es un material prefabricado industrializado no necesito importarlo que tiene un modelo de resultado que que a la luz de la la particular luz que tiene la sabana recoge muy bien esa luminosidad porque es un elemento maleable porque no hay que usarlo si es lo que hay aquí es más funcional que pensar si aquí no hubiera habido lo hubiera hecho en cualquier otra cosa es que yo no hago la pintura del ladrillo sino con un ladrillo con un material con el concreto también con los materiales que dispone del sitio yo no necesito para hacer arquitectura que sea a mi mano de ver aceptable y emocionante usar un material que tenga que importar que sea más costoso con ninguna razón es simplemente por eso no hay ningún problema además ese ladrillo que el ladrillo ha sido digamos el material digamos más usual en toda la ciudad se ha empleado mucho en el sur de Bogotá y si está empleado en el sur no veo porque no se puede emplear en el norte de la ciudad es un material que homogeneiza entre otras que vuelve todo igual y en la medida en que lo vi en el sur yo aprendí de ver cómo se empleaba un día así se hizo gran parte de la ciudad así lo están haciendo algunos arquitectos a mi regreso a Europa ya había una tradición ya había un impulso en ese sentido y por qué no seguir con eso y por qué no tratar de elaborarlo en la medida de mis capacidades eso tiene un misterio de hecho es simple la verdad es que mucha gente ha dicho que el ladrillo no es de vanguardia a mí me importa un blanco que no sea de vanguardia yo lo trato de hacer de vanguardia lo que trato de hacer es una arquitectura que me guste y que le guste a la gente pero no de acuerdo con los prejuicios de la gente no, no sino pensando en todo en la funcionalidad y en la habitabilidad y en el... pensando en que la gente también tiene que al aceptar un cierto tipo de arquitectura cambiar hasta cierto punto su grado de cultura respecto a la arquitectura es muy importante eso creo que eso también es fundamental punto muy grado porque no hay mucha pues vuelve a ser esa misma conciencia en ciudades como Bogotá no hay mucha conciencia de ese espacio y de esa protección que debe hacerse y por tanto como que no se cuidan y no se respetan los espacios públicos sobre todo no se respetaba ya estamos ya está cambiando ya hay mucha más conciencia la gente ya se da cuenta que la ciudad es un patrimonio que les pertenece y ya ha mejorado basta hablar con la gente y se dan cuenta que ya tiene una actitud distinta ante la ciudad y eso se debe yo creo que la modificación el cambio la transformación que ha tenido Bogotá en los últimos años no se debe únicamente a los arquitectos ni a ciertas personas ni siquiera a los administradores que han mejorado aunque sí se les debe una parte muy importante a Jaime Castro Peñalosa sin olvidar ninguno son los principales inclusive Virgilio Barco desde mucho tiempo antes cuando fue alcalde también tuvo una una importancia en la elaboración de la ciudad eso es un hecho pero el cambio que ha venido es que los bogotanos los habitantes de Bogotá los bogotanos son los nacidos acá estaban ya cansados de padecer la ciudad y han estado exigiendo pues fuertemente una modificación al espacio en el cual viven y ha tratado de mejorarlo ellos mismos y eso ha sido una transformación de conjunto no únicamente ni de un arquitecto ni de unos arquitectos ni de un alcalde ni de unos alcaldes sino de toda la población de toda la ciudad de toda la población de toda la población de toda la población de la ciudad aunque no sean muy conscientes de ello claro que al mismo tiempo han hecho cosas que se afectan y que hay lo bueno y lo malo lo malo entonces lo que tiene que ganar es lo bueno o por lo menos debe haber un balante controlado por ejemplo en la ciudad se ha hecho la ciudad antes digamos patrimonialmente la ciudad era pequeña la arquitectura se consideraba como una de las bellas artes eran monumentos grandes o pequeños pues se consideraban como un monumento formaba parte del patrimonio con el capital se volvió un producto simplemente de compra y de venta en que dominó fue el dinero entonces poco importaba el valor cultural de la arquitectura lo que importaba era la posibilidad de especulación que producía la construcción entonces la arquitectura perdió su valor artístico su valor estético y eso es lo que hemos estado recuperando justamente y eso es fundamental porque al recuperar el valor digamos los valores culturales y estéticos estamos recuperando los valores culturales estéticos de la ciudad entera porque generalmente la arquitectura buena o mala está dentro de la ciudad y mientras mejor la arquitectura mejor será naturalmente la estética de la ciudad eso es uno de los aspectos fundamentales claro pero es que no se puede dejarle solamente al constructor al que es necesario obviamente al constructor que por el hecho de hacer una inversión en la ciudad la ciudad tiene que agradecerle esa inversión se agradece si eso viene a ser un valor patrimonial si no lo que está haciendo es un negocio privado de él y no va a perdurar no está haciendo daño está aumentando las densidades no está pensando en el espacio público está pensando egoísticamente únicamente en su en la productividad que le va a producir su inversión y eso es peligroso eso hay que controlar claro es parte del capitalismo salvaje que intenta por el capital ha tratado ha destruido justamente la habitabilidad de la ciudad ahora fíjate en vez de hacer la más importante digamos construcción que hace la ciudad es la vivienda digamos de los pobres vamos a hablar de interés social porque yo creo que todo es de interés social lo del rico y lo del pobre de acuerdo a sus características pero la vivienda de interés social no puede ser simplemente ratoneras darles un techo ahí metas en debajo en cualquier forma es decir tiene que crear su edad también y lo que crea es la colaboración crea tu curio eso es sumamente grave y el Estado se ha desentendido de esa parte claro y crea espacio más aún han creado una cosa clarísima han mezclado han mezclado la vivienda y el medio ambiente y son dos cosas contradictorias porque si la vivienda se hiciera con un criterio ecológico importante yo estaría de acuerdo pero no se hace por eso se hace por lo general para ganar dinero son muy pocos los que hacen obras de interés social para darle una buena vitalidad a la gente que no tiene esa posibilidad de vivir bien y el Estado cuando hacía la vivienda y la ponía en competencia con la empresa privada lo que hacía con los bancos tan hipotecario era positivo eso el Estado lo acabó entre otras ya la vivienda no la está haciendo como modelo del Estado como hizo la zona del parque como hizo Misa Córdoba etcétera sino que le entregó toda una vivienda a la empresa privada para que gane dinero y la vivienda la empresa privada lo que le interesa no todo está porque siempre hay que hacer diferencias lo que le interesa es ganar dinero no les importa si queda bien o mal el proyecto y hay que ver los orgullos que han hecho últimamente sí, terrible es decir algo que me parece terrible esos espacios reducidos que es decir un espacio así reduce al hombre también que lo habita que me costó casi una amenaza no, una amenaza déjeme 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No busca proteger sino al contrario, arrasar con esto. y la prueba es lo que está pasando con los cerros hospitales con todo en todas las ciudades en Colombia y en los pueblos de la sabana no hay mormas construyen en cualquier forma cualquier día y hace lo que da la gana destroza el paisaje y se quiere volver esto un lugar turístico así no vamos a llegar a nada y esto hay que denunciar los comunicadores no lo hacen yo voy a empezar por hacerlo la próxima semana yo sí creo que los medios de todas formas tienen la gran responsabilidad frente a esto frente a otros muchos problemas sociales pero igual se hace eso igual es bueno tener una voz líder que sea tan representativa como usted que pueda decir algo como esto me voy a lo ir, ahí está dicho hay mucha más gente que lo dice yo no soy el otro es que a mí me están acartonando este acuerdo no soy los menos indicados por este tipo de cosas inclusive la exposición fue hecha una especie de contrapelo porque yo ni es decir cuando empezaron a hacerla no me dijeron nada y guardaron todo y ni siquiera me dejaron intervenir en la escogencia de las cosas y los sorprendieron pues hasta cierto punto yo creo que tanto yo como los organizadores espero que haya sido una grata sorpresa la sorpresa ha sido grata claro hay cosas que son valiosas ahí que necesitan son valiosas de mostrar claro no por el hecho que necesiten yo esto porque han dado una una respuesta a cierto punto a ciertos determinantes eso no hay la no hay la menor duda y eso ha hecho seguramente que la gente se interese ya por la arquitectura y por la ciudad a lo mejor se están interesando más de lo haber tenido mucho más que si no se hubiera hecho la exposición la exposición claro como salió el libro al mismo tiempo entonces entonces todo claro y también con Ciudad Viva que es demasiado una gran cobertura y le rindió homenaje y demás pues supongo que sí lo están sacralizando eso pasa todas las cosas tiene su cuarto de hora y bueno pero creo que usted tenía un largo cuarto de hora o sea las cosas de los almohones tenían mucha relevancia pues no sé desde mi punto de vista como espectador no sé me parece que igual las obras sí yo no sé yo no me da cuenta de eso sí supongo cuando uno trabaja con ideas ni se concentra en las ideas y no no se preocupa por el mundo exterior no es que es un segundo ahora lo importante es que es que las voces digamos de protesta con el deterioro de los lugares porque es un lugar no se recupera es como la pérdida del tiempo un lugar dañado con una arquitectura en los cerros que destrozan un paisaje de una gran belleza de una gran tradición eso no se recupera es muy difícil de recuperar eso la ecología por ejemplo dura mucho tiempo recuperarse y un lugar donde la arquitectura ha intervenido porque ha habido gasto de tiempo esfuerzo de dinero que debía de crearse de la mejor manera posible que produjera algo positivo y no simplemente un usufructo banano un inventario un grotesco de la plata entonces eso es grave hay ciudades en que por ejemplo todo el esfuerzo comunitario que han hecho intelectual artístico político como París por ejemplo es en ganancia a ellos mismos la ciudad mejora cada día cada día se mejora el espacio público cada día lo enriquecen más etcétera etcétera a pesar de la globalización todavía conserva claro y aquí está a veces los efectos negativos de la globalización en esa arquitectura internacional hecha en cualquier forma y en cualquier parte que está afectando digamos las periferias porque el centro no lo toca el día que lo toca la gente salta pero aquí hay cosas grandísimas por ejemplo le entregan ¿ha visto la tumbada de árboles que se ha hecho ahora? sí terrible dicen que es porque tiene gomosis no es tan seguro tengo una experiencia grande yo sembré 28 ocaliptos en las torres del parque en el momento hice una torre del parque en 1969 cuando había otros árboles en esta pusimos los ocaliptos 28 en los Andrés muy bien y hubo una notificación que Lucía Natalá que porque de Angoma dice que no sé qué yo escribí un artículo dije en una entrevista que le pedí a un periodista que lo hiciera y era terrorismo de Estado porque era el Dharma la que había anunciado eso y que no me parecía que le había tumbado los 28 porque no estaba seguro de lo que estaban diciendo los técnicos sucede que hubieran hacerlo entonces se asustaron con el terrorismo de Estado el Dharma se asustó y a Milio me llamó y a Milio era directora de las y estaba muy asustada con eso y yo quería porque quería evitar que hubiera una tragedia y le decía porque cayó un árbol y tumbarlos todos lo mismo dijo como hubo un incendio acabemos con los buses para evitar los incendios se volvió a hacer la investigación se taló uno se cobraron los 28 se taló uno se taló uno con los árboles de la Pepe Sierra en fin de todos sus lugares no sé dónde en la circunvalar tumbar una y en el parque ¿cómo es? igual es que no es que no porque entre otras entre otras les entregan eso a una empresa privada que tombe el árbol y ya se cango la madera entonces mientras más tumban más ganan seguramente obvio 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 entonces la prensa que es usinaria y me dice se talaban 28 árboles que amenazaban ruina es verdad eso amenazaría un punto claro no igual es decir yo estoy de acuerdo en que se tale uno o dos árboles si realmente tienen ese problema y representan un problema para mí yo entiendo que se talan uno siempre en 10 exacto es que ni siquiera hacen eso hay que ver hueco claro hay que ver hueco y aparte que tumben un poco de pobres árboles ahí vivos o sea que realmente no es es desesperante eso terrible no dice la culpa es de ustedes la culpa es nuestra claro no denuncian claro sí eso sí eso sí es un problema pero pues también tengo pienso las páginas de la ciudad la página urbana de las ciudades no dicen nada eso es una malalidad eso es vivienda del tiempo es una venta de es gratificados con fotos por eso no hay nada no hay realmente una enseñanza de lo que es la ciudad hay que dedicar arte hay gente que se ve sobre la pintura pero sobre el lugar donde viven nadie dice nada no hay opinión no hay comunicación no hay información y les dé miedo hablar también no sé por qué de pronto está tan porque ustedes son todos unos ciudadanos ya nuestra generación espera no ser así aunque sabemos que muchos terminarán así o sea ¿dónde estudiaste tú? yo estoy en el externado ¿en el externado? sí señor ¿y qué asiste el externado? el externado era inestroso sí y todavía es inestroso antes era inestroso papá ahora es inestroso ahí fue el papá que yo conocí que me dijo que era un ladrón es que estábamos haciendo la estaba haciendo la es que yo intervino en la en la avenida de los cerros ajá cuando la avenida de los cerros en la avenida de los cerros fue un préstamo del BID y era una autopista que pasaba a 100 kilómetros por hora entonces tenía pasaba indiscriminadamente por todos los lugares seguramente afectaba la pero a mí me pusieron ahí porque yo protesté y yo había pedido entrar para hacer el estudio para estadístico en la avenida de los cerros ajá y yo logré que la avenida de los cerros de 100 kilómetros por hora la bajaban a 50 ¿por qué? poner 100 kilómetros por hora las curvaturas son muy grandes claro entonces implicaba pasar con viaductos y podía pasar por encima de la quinta de oliva entonces había una base en un viaducto que tocaba la quinta de oliva entonces eso hubo que recuperarlo pelear esa cosa no se hizo afortunadamente porque cuando había por ejemplo depresiones en el terreno pues había que pasar por encima entonces había una afectación pero yo estaba justamente tratando de lo contrario de que no afectara los determinados lugares por defensa del paisaje pero este señor no sabía que estaba yo bajo ese plan y me dijo si todos arquitectos ustedes son unos ladrones nos quitan el espacio para poder hacer sus obras de arte pero era todo lo contrario y me dijo mire yo yo estoy defendiendo lo mismo que usted pero no es más que usted usted defendía un pedacito de toda una ciudad toda una ciudad claro pero no eso fue lo que pasó en el lugar bueno usted le dio un libro de visto yo ya le di unas ojeadas esas miradas así periciales sí desafortunadamente no no he tenido más tiempo y no sé igual es decir por ejemplo yo no tengo ningún conocimiento de arquitectura ni las técnicas ni nada de eso tengo que tener exacto la arquitectura es una estructura no es una técnica exacto usa una técnica para lograrse entonces la pones usa la técnica del odio y sin embargo puede saber quién es la red exactamente o sea la idea de esto yo lo veo y me produce emociones me produce sensaciones y estéticamente puedo decir me gusta no me gusta yo podría vivir aquí o no podría vivir aquí pero pues ya entrar a hacer un análisis eso se lo dejo a los expertos que se atrevan obviamente pero si hay que en todas las ciudades del mundo importante hay periodistas obviamente que se han ocupado se han especializado han profundizado un poco en el aspecto urbano arquitectónico porque se dan ese lugar que nos ese lugar donde vivimos es donde se producen las noticias no pueden además además no pueden ignorar un hecho de lo importante como derecho urbano entonces Leumont en París Spiegel etcétera tienen periodistas que yo los conozco entre otros que se han dedicado que hacen periodismo pero que se han dedicado a entender y han hecho una excelente labor ¿a qué hace falta eso? sí al día de hoy empiece bueno voy a voy a asumir mi reto como comunicador claro que sí ¿por qué no? sí no aparte que no 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 si están de la salud y están están de salud porque si no vete la pata dicen tonterías obviamente obviamente lo mismo en este caso sí yo no sé lo temo a las entrevistas un temor siempre tergiversa no de verdad acaban diciendo otra cosa lo que no dice no no sí obvio cuando espacios ¿cómo es que se llamaba? espacios abiertos espacios abiertos espacios cubiertos en vez de colectivos así dijo el tiempo como espacio abierto o espacio cubierto pero eso que era espacio cubierto en vez de espacio colectivo otra cosa no entendía claro bueno ese es el primer error no la primera intervención del tiempo ya fue la metida el patrón que llamara decir que no jugaban otros terrible o sea eso eso como comunicador es imperdonable hay una señora hay una señora hay una periodista de cambio que hizo una entrevista durante dos horas casi dos horas con yo lo sé es amigo mío con un arquitecto y le pidió al final de las dos horas le dijo bueno un rastro mil que podría decir de Salmona entonces él dijo que Salmona mandó 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 el ¿qué? el el lujo mandó el lujo a la mierda solo puso eso de dos horas de la entrevista de dos horas y a otros les pregunto yo no creo que me hablen bien de Salmona díganme ustedes lo malo que tiene la arquitectura de Salmona no está bien eso lo pueden hacer yo no pues sí pero que parcialización bueno empezó con eso entonces muchos dijeron que tiene goteras que hace frío en sus casas cosas totalmente independientes del mismo problema que te doy es decir no tiene ni idea lo está preguntando ¿no? claro y salió un cambio un cambio entonces el problema con esas malas informaciones es que la gente cree o sea lo que uno escribe en el tiempo en semana en cosas así la gente lo cree genera opinión pública por eso es que hay que estar informados que el que uno temora es ese tipo de cosas claro claro no terrible pues yo no lo que pasó en el museo la pata linda la muchachita esta tú estabas en el museo ¿no? sí pero yo llegué tarde yo llegué cuando estaban pasando el video y cuando fue el museo el museo estaba firmando la cosa entonces la gente hizo cola con los libros para que lo firmaran sí estaban esperando ahí y en ese momento salió un señor en la fila y me hizo tal persona no sé qué tal Obregón la palabra Obregón fue la que me acordé y se había comprado uno de esos proyectos bueno pero en Cartagena he comprado y hemos tal tal y otra para mantener así con una prepotencia total e inclusive talamos todos los árboles que habían hecho para que su fachada luciera entonces yo hice una carada así entonces no estaba de acuerdo con eso y no pues un gran error lo que usted cometió claro ok no se trata de eso bueno se trata también de hablar de su obra además hay una somedad eso nos haría que hacemos con las humedades y usted nos debería aconsejar que hacer entonces yo salí de tipo así rápidamente después pasó una muchisita digamos humilde muy bonita entre otras de trece años dice yo no debo quejarme porque yo no tengo la oportunidad yo no tendré nunca la oportunidad de vivir en una de sus obras y tampoco debo felicitarlo debo darle las gracias que se ha ido que se ha ido a ver ay eso es bien me da a ver cómo era mi hielo también te movió tanto que se quedan lágrimas y todavía claro porque esto es el mayor reconocimiento bueno claro eso es lo que yo que premio ni que nada eso es lo importante la gente que estaba y explodió todos los treinta la persona que estaba con el hielo para que firmara o papeles y cosas a mí no vengo aquí yo no tengo la oportunidad entonces le dije ¿dónde has visto? yo voy a la vigila barco todos los días y voy a ver ay yo supo todavía yo no soy sentimental ni mucho menos pero esto me pero claro o sea sí o sea tengo el ojo abado es maravilla ¿no? sí aparte que esa niña no sé cómo ojalá ojalá y ese señor que estaba antes esa niña va a venir aquí lo hubiera escuchado él estaba ahí claro escuchó escuchó ojalá y lo hubiera escuchado ¿por qué? ese tipo escuchó pero no yo son los que oye los que miran y no ven y no ven sí supongo no ni les interesa a ver lo que quería era decirle a todo el mundo que él había comprado un apartamento que había enseñado claro sí para que sea y para que se viera bien había entrado los árboles imbécil pero aparte es decir aparte sabiendo que las obras de Zamora siempre implican naturaleza árbol esa es la familia de Alejandro o algo así o Alejandro tuvo 80 hijos algo no es o sea pues no algo increíble igual no vale la pena o sea no pero ¿qué tal de ese muchachito? no él me salvó ese día porque claro es la forma más intermediciadora todo el mundo sabe y la aplaudió muy lindo claro no sé en el cine de todas cosas que uno debe sentir aparte que se lo digan después de ese menante reclamo tan absurdo o sea tan estúpido tan prepotente ¿no? yo como tengo dinero entonces compré y para ver para mostrar lo que aprecio su obra el talento lo que había en frente ¿qué tal? ¿qué tal? eso lo que hizo es una estupidez no entonces después me dice entonces después para rodar el asunto me dice que tiene un medall ¿cómo va para rodar la humedad? me propongo decirle a mí yo soy plomero sí ya sí imbécil cambia sí no terrible pero bueno estas son las cosas con las que todos tenemos que convivir a diario no conmigo pero lo digo mucho más me imagino me imagino no 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 bueno muchísimas gracias hola que estaba allá es que tenía que bueno ¿me muestra eso o no me lo va a mostrar? claro no perfecto igual yo el texto que hoy escribí pienso maldárselo ¿qué le pasó? mi cámara está funcionando está funcionando mi cámara está funcionando todo